Bueno, el 6 y 17 de octubre, 21 horas, entradas en Ticantel. Perfecto, y ahora la presentamos a ella. Volvemos al móvil con Cami, te vemos, te escuchamos. Así es, amigos, seguimos con los espectáculos. Estamos en este momento con la amigaza de la casa actriz y conductora de La Culpa es de Colón. Estamos en el Under Movie con Cata. Hola, Cami, Cami. Esta nota es gracias a Cami, que siempre tiene un nivel de lucidez y generosidad. El otro día nos encontramos y le digo, ¿en qué andas, Cata? Y me dice, preparando un unipersonal, che, ¿y no te hacemos nota? Y le digo, no, no sé. Viste, bien, bien. Yo estoy a mil y que no sé, bueno, no pedí, no sé, me ocurrió. Y me dice, me dijo, me dijo, vos sos boba. Y ahí salí, bueno, Tay. Acá estamos. Sí, generé esta instancia con todos los amigos que hay en la mañana. Me encanta porque quiero conocer los detalles de Tay Tantos, que es tu primer unipersonal. Sí, sí, qué nervios horribles. Me da mucho nervio. Si no fuese porque Adrianita Silva me dio toda la seguridad para prenderme en este proyecto. De verdad que en otros momentos me han llegado libretos de unipersonales y obras donde era la única actriz en escena, qué sé yo, y siempre me dio mucho miedo. Estoy acostumbrada a trabajar en equipo y es mucha responsabilidad personal. Y lejos de ser insegura, pues soy súper segura, pero igual es como que soy una persona que me gusta como que pisar muy firme. Y yo pensaba, claro, cuando vos haces una obra he hecho grandes éxitos y he hecho grandes cagadas. O sea, porque es normal. Porque en la cuestión, viste, de hacer muchas obras, de arriesgarse, a veces haces obras que son fenomenales y hay obras que tal vez no tienen... Entonces dije, no, no, claro, cuando tenés un equipo vos mirás para el costado y decís, bueno, es culpa de cinco, es culpa de cuatro, es culpa de dos. Pero ahora me tengo que mirar al espejo y decir, no vendiste entradas. Entonces sí, me daba... Y bueno, ahí está. Y Jorge Iglesias, que es el productor acá de Andermovie, que está siempre metido en el movie, arriba, abajo, no sé qué. Y Adrianita que me dice, pues sos boba, Cata, cómo no. Conmigo, sí, no. Bueno, me embarqué en este proyecto que es divino. La obra es súper linda, es súper ágil. Es una obra divertida, pero también tiene como mucho contenido. Se puede decir que está como perfilado o visualizado más como para el género femenino, pero en realidad son cosas que son muy divertidas para ambos sexos y que también pasan a determinadas edades, tanto a los hombres como a las mujeres. Me gustaría conocer un poco sobre vos en esta obra. ¿A quién vas a interpretar? A Susana Duarte, que es una bloguera de moda, que tuvo como un pasado súper espléndido, donde todo le iba bien. Y bueno, llegó un momento de su edad que se divorció, tiene un novio más joven, tiene una hija adolescente que le empieza a dar un poco de problemas y ella quiere mantener esa cosa como súper estoica de su blog, pero en la vida se va desarmando, no todo le sale bien, tiene varias derrotas y bueno, manejando como el fracaso. Pero la clave del texto y del libreto es muy divertida, es un texto rico en cuanto a las cosas que maneja. Con Adri me siento que es la persona que me va a defender a mí como actriz, pero que aparte me da mucha seguridad porque es muy buena directora de actores. O sea, es buena dirigiendo una obra, pero es buena dirigiendo actores. Y eso es fundamental, porque hay veces que podés tener un texto riquísimo que si no estás bien dirigida, podés pasar desapercibido y a veces que el texto no es rico y si tenés un buen director de actores, te saca un montón de brillo. Entonces siento que en eso es todo lindo de esta obra. La autora es española, se hizo en Latinoamérica varias veces, también en Europa. Tenemos pila de apoyo con el tema de imágenes, porque yo hago referencia a varios hombres que han pasado por mi vida y de hecho, bueno, yo no quiero adelantar mucho, pero salí con alguien de la mañana que está ahí del otro lado y aparece en una foto. Ah, tatita. Bueno, yo no quiero adelantar. No habla sobre tu vida privada, cámara. Necesito tomar un mate porque tengo miedo de quedar un poco con la boca seca porque no sé si él sabe lo que hizo, porque yo creo que capaz lo llevó a un drogado. ¿A quién? ¿De quién hablamos? Estoy exagerando un poco. ¿No te dice nada? ¿Nadie te dice nada del otro lado? Nadie. Están muzarella. Ay, por favor. ¿Faltó Coco? ¿Coco? Estoy acá. No brilles por tu ausencia. Estoy acá y sé muy bien lo que hice. Sé muy bien lo que hice. Dice, estoy acá y sé muy bien lo que hice. Ay, lo amo. Qué tipo lindo, Coco. Me encanta porque yo siento que algunas de las personas que van a salir, que a veces es permiso para algunas fotografías, ¿no? Pero realmente me da placer porque son gente que quiero, que he trabajado con ellos, que me han sumado a mi vida profesional y también humana, personal. Entonces, está. Es lindo también tenerlos acompañándome desde un lugar. Qué lindo. Así que, bueno, de verdad que es súper dinámica. Son situaciones como que se plantean desde un lugar que todo el mundo se va a sentir identificada. Yo creo que también, más allá del humor, deja como un mensaje, ¿no? Sí, deja un recontra mensaje. Primero que todos nosotros no tenés que trabajar en un medio de comunicación para estar preso del que dirán de las redes sociales. Entonces, en realidad, es algo que también baja a tierra esa cuestión de que estamos en un momento que tenés que estar siempre arriba, de que nadie te puede ver, que tenés recontra, no solo defectos, sino que tenés, te defraudás a vos misma con situaciones que manejás muy mal o que te hace llevar tal o cual situación a salirte de tu eje, ¿no? Y de algo más relajado, más orgánico, más natural, más que va con vos. A compasar el paso del tiempo, que para todos también a veces parece un karma, pero es insólito. Nosotros ya nacemos sabiendo que esto tiene un fin y hay que transitarlo de la mejor manera, con la mayor luz que se pueda en cada momento de tu vida. Y parece que hay veces como que nos empezamos a agarrar en lo que no va a volver sin mirar lo que va a venir. O sea, hay una cuestión ahí como que me parece que la obra en clave de humor, una obra liviana, que se pasa muy rápido porque ya cuando la hacemos a los dos minutos se nos acabó y es divertida, dinámica, ágil. Pero sin embargo, obviamente que hay un montón de situaciones que va a ser imposible que no se sientan identificadas o identificados porque me pasa a mí como actriz con Susana Duarte. Puedo decir que mayormente atraviesan las mujeres, pero yo creo que muchos hombres quizás que estén en pareja con mujeres van a sentir también, ¿no? Tipo, a mirar, le pasa esto. Sí, porque ella no solamente hace referencia a su novio en ese momento, sino a su ex marido. Tengo otras sorpresas, tengo varias sorpresas. Pero las que quieras contar, bienvenidas sean. No, porque insólitamente estoy... Ay, Adri, porque Adri, ¿viste que es muy perfil bajo? Tan perfil bajo que no quiere aparecer. Está estupenda, ¿viste? Pero ella está medio Susana Duarte hoy. Me dice, no, 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 no quiero salir, no quiero salir. Sos vos, sos vos, sos vos. Y allá tengo a mi amiga, la estoy bichando. Aunque es chiquita, la veo perfectamente. Sale otro amigo de la mañana y sale alguien que está en el exterior también. Que también se podría decir que fue amigo de la mañana. Sí, muchos más que amigo de la mañana. Pero aparte, increíblemente, es mi ex marido. Y también va a salir. Y va a salir hablando. O sea, va a salir actuando. Que creo que nadie en su vida lo vio actuar. Pero lo voy a tener ahí. Me saqué el gusto. Tremendo actor, ¿eh? Tremendo actor. Me encanta. Cata, estrenás este sábado, tenés tres funciones ya, una y media agotada. Se podría decir que sí, si querés venir a ver la obra, tenés que ir medio que comprando la entrada, pues están yendo volando. Por suerte y gracias a Dios, sí, se ríen todos de mí acá, Adriánita y Jorge, porque nunca pregunto, siempre estoy con temores, soy una pesada. Y sí, la verdad que hace una semana ya se agotó la primera. Y yo que soy de las que no te mando el flyer a ningún grupo mío. Es algo de otro, le mando a todo el mundo. No sé, pero si es mío, a veces me dicen, pero vos sos boba, ¿cómo no nos vas a mandar? ¿Cómo no nos vas a decir? De hecho, ya te digo, se agotó y la gente me dice, todavía no acredito, porque a ver, no todo el mundo está en las redes sociales. Tengo 500 amigas que ni tienen. Pero bueno, está, me da seguridad que vengan más adelante igual, porque ya tenemos la mitad de la sala para el 23 y queda la del 30. Y bueno, súper contenta. También en general, me da mucho placer lo que está pasando con las colonas y también lo quiero decir, porque no solamente se volvió un programa como súper insignia del humor en el canal, nos va muy bien, también accedió a la pantalla de la televisión mujeres que antes no habían hecho tele. O sea, estoy en un momento como súper lindo que Adri también me dijo, tenés que potenciar este momento. A veces uno tiene momentos como muy luminosos, a veces uno tiene momentos más perfil bajo. Lucía, unipersonales espectaculares. Lu Acuña, que compartimos el día, que está ese día a las 10 de la noche. Y es mi amiga, Leti Coven, que la está rompiendo en el Undermovie, llenando todo. Bueno, Gije, que ahora también va a hacer carnaval con Lu. No sé, están pasando cosas lindas. Somos todas mujeres que hace muchos años hacemos lo que hacemos, somos trabajadoras, somos honestas. Y la verdad que, bueno, es un momento también de animarme a hacer cosas que de verdad que si no tuviera como la base de la producción y de la directora, no sé si me hubiese arriesgado. Me encanta, me encanta que te animes, me encanta que tengas un equipo que se note que estás contenida. Y bueno, ya saben, los que quieran venir a ver a Cata, hay tantos, quedan una función y media y ojalá se vengan más. Gracias, Cata. Gracias, Cami, sos un tesoro, gracias. Y un beso a todo el piso, los quiero mucho. Gracias igualmente, Cata. Qué divina, además este, qué divina también con Adrianita, ¿no? Porque yo he echado varios actores que la dirección... Tal cual lo que decía Cata, es...